Bueno, habíamos visto entonces la secución del movimiento de la fuerza de Lorentz vía Lagrangiano, ahora vamos a ver el Hamiltoniano Antes es importante aclarar algo que ya habíamos visto Nosotros teníamos el momento lineal P igual M B Es un concepto de momento mecánico, digamos Y el P que tiene que ver con la derivada De Lagrangiano en función de Q punto Es lo que llamamos momento conjugado, también se llama momento canónico Y es algo más general, generaliza todo esto Y es por eso que lo que habíamos dicho antes sobre el momento que nos había dado Que era MX punto, que esto era el momento canónico más algo más Perdón, esto era el momento canico más algo más no lo va al canónico Y que esto que aparecía era lo que nos ponía en duda la invariancia de Gage Que podría tener Pero al final obtuvimos ecuaciones que son invariantes de Gage El momento lineal M por B, M por X punto en este caso Es algo más familiar o real, a decirlo en el sentido observable Lo podemos observar directamente o medir Y el momento canónico ya es algo un poco menos familiar o real Y puede cambiar cuando uno hace una transformación de Gage Pero bueno Lo que hace es generalizarlo Y tiene mucho que ver también con lo de buscar cantidades que se conserven Como habíamos visto antes Y como sabemos es importante para hablar del hamiltoniano En el hamiltoniano recordemos Sumatoria de los P y Q punto y Menos el lagrangiano En este caso vamos a tener la sumatoria De los P y X punto y Menos Bueno el lagrangiano que teníamos Que era M sobre 2 X punto y Al cuadrado Más S X punto y Por A y X Bueno Vamos a deshacernos de las velocidades Simplemente por el hecho que queremos que H quede en función de los P y de los Q Para eso podemos despejar del momento canónico que teníamos Que era P igual a MB Más E sobre C A X Esto de forma vectorial El X y punto Viene Está relacionado con el B Entonces al despejarlo X punto y Va a ser igual a Bueno vamos a tener esto pasado en negativo O sea P y Menos E C A y X Acá estamos tomando Cada y Bueno y el M Pasa como 1 sobre M Lo queda así Entonces Cada vez que tengamos una Comparente de velocidad de X punto Y Lo tenemos que cambiar por esto Entonces Lo que hacemos ahora Es Meter esto Acá Acá y acá Es bastante cuentoso Si uno lo hace Va a llegar a lo siguiente Va a quedar algo No tan grande 1 sobre 2M P sub i Menos S A y X Y vamos a tener otro término Que va a ser pi Menos S A y X Bueno Uno del hamiltoniano Con las ecuaciones de hamilton Puede Recuperar Las ecuaciones de movimiento Y bueno Y hay que ver que estos términos El pi menos S A y X Es Exactamente Si uno lo ve De esta forma O desde acá Puede ver que le queda Si pasa el M M por X Punto Y O sea que esto que está acá Que es lo mismo que está acá Esto es igual a M por X Punto Y O sea el momento Mecánico ¿No? O sea esto que está acá Es M Por Pongamos de esta forma Bi O X Punto Y Entonces lo mismo con esto O sea que En el fondo El hamiltoniano Es una estructura De un medio Por M Bi Cuadrado O sea que Uno de los M Se cancelan con estos M Y queda Bi Cuadrado Estoy diciendo Que queda De la forma De la energía cinética Un medio M Bi Cuadrado Entonces El valor numérico Que vamos a tener Va a ser El Si expresamos de esta forma El de la energía Cinética Entonces Esto nos dice Entre otras cosas Que va a ser invariante de Gage Como Todo esto se conserva La energía cinética De este estilo Obviamente también se va a conservar Pero siempre y cuando La El campo magnético No cambie con el tiempo Que esto es lo que siempre Hemos tenido Como consecuencia De las conservaciones Es que El hamiltoniano Se va a conservar Siempre y cuando La derivada Temporal Sea cero Eso es lo que Habíamos visto Antes Y acá va a ocurrir Exactamente lo mismo De cualquier forma Esto no significa Que la partícula No Sienta el campo Magnético Entonces si uno Quiere usar el hamiltoniano Para encontrar el movimiento Uno tiene que expresarlo En términos Del momento canónico Como lo tenemos acá Y no de la velocidad Ni hacer estos cambios Uno tiene que considerar El momento canónico Recordemos que Las ecuaciones de Heller-Lagrange Involucran el momento canónico Y también Las ecuaciones de Hamilton Entonces Es importante Siempre considerar Cuál es El momento canónico O conjugado Como le estamos diciendo Los Los Ya Perdónico